Llevo como un ojito prendido dentro del corazón una pena Porque te fuiste ingrata del mío y a mi vida tan serena condenaste a siga el dolor Nunca podré arrancar de mi pecho, nunca el abrojido punzante Y ando por todo el mal que me has hecho con el alma agonizante Sin fe, sin nido ni amor, no sé por qué te alejaste de mí Si te adoré con ferviente pasión, no sé por qué me engañabas así Si demostrar tu desamor Con tu querer yo era un hombre feliz Y nunca pensé que tu ardiente pasión Era un puñal que me habría de abrir esta herida en mi corazón Nunca podré arrancar de mi pecho, nunca el abrojido punzante Y ando por todo el mal que me has hecho con el alma agonizante Sin fe, sin nido ni amor Sin fe, sin nido ni amor